La investigación es la herramienta principal con la que combatir un cáncer de mama. Los avances científicos dan esperanza a las miles de mujeres que cada día se enfrentan a esta terrible enfermedad. El esfuerzo de los médicos, oncólogos y de todo el personal sanitario que se implican en atajar el cáncer de mama se ve recompensado cuando se consiguen metas y se abren nuevas posibilidades de tratamiento. Tenemos varios ensayos clínicos en diferentes escenarios. Tenemos ensayos clínicos para pacientes con cáncer de mama metastásico y también tenemos ensayos clínicos que pueden ser incluso también más interesantes en estadios de enfermedad más precoces. Tanto en el momento que damos la quimioterapia en adyuvante antes de la cirugía como tras la quimioterapia en adyuvante en aquellos pacientes que no han tenido una buena respuesta. En lo que respecta a los avances en cáncer de mama, desde el pasado mes de marzo, 12 pacientes del Hospital General Alicantino están siendo tratadas con dos nuevos fármacos que han demostrado un aumento significativo de la supervivencia en pacientes con cáncer de mama metastásico ER2+, un subtipo de tumor que padece una de cada cinco mujeres con cáncer de mama. El nuevo tratamiento se dirige hacia la célula tumoral Diana y lleva unida una quimioterapia que actúa en forma de bomba teledirigida. De este modo, el fármaco actúa como un dron cargado con explosivos que se dirige selectivamente hacia las células malignas del tumor, resultando altamente eficaz. El personal del equipo del Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario de Alicante ha conmemorado el Día Mundial contra el Cáncer de Mama con muy buenas noticias. Este 19 de octubre, el día fijado para esa conmemoración, nos han dado a conocer algunos de los avances que han hecho dentro del propio hospital alicantino y los retos que han conseguido para atajar, si cabe, un poco más a esta grave y terrible enfermedad como es el cáncer de mama. Hay ensayos clínicos que están dando unos excelentes resultados y hay pruebas que ya han avanzado mucho y están ayudando a un grupo de mujeres que son tratadas en este Servicio de Oncología del Hospital General Universitario de Alicante. La investigación va a más, lo estamos viendo, lo estamos consiguiendo, estamos investigando cada vez más, pero digamos que todavía necesitamos hacer más y esto pasa también por tener más recursos realmente. Tenemos buenos recursos, pero tenemos que mejorarlos, fundamentalmente a nivel de, muchas veces a nivel de personal. El Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario de Alicante ha experimentado un incremento de su capacidad investigadora en los últimos 10 años, duplicando el personal que se dedica a investigación de manera exclusiva. En el último año se han mantenido activos un total de 54 ensayos clínicos gestionados a través del ISABIAL, lo que lo convierte en la actualidad en el servicio del centro hospitalario con un mayor número de ensayos abiertos. Una tercera parte, en concreto 20 de ellos, se dirigen precisamente a pacientes con carcinoma de mama, cuyo investigador principal es el doctor José Ponce. Precisamente el cáncer de mama es uno de los tumores que mejor pronóstico tienen. Hasta el 85% de las pacientes se curan, pero lamentablemente hay un 15% que no. Ese porcentaje tenemos que ir consiguiendo reducir cada vez más. Tenemos que evitar que las pacientes tengan recaídas en un futuro. Y por otro lado, tenemos que conseguir que aquellas pacientes que tienen una recaída y que tienen una enfermedad que no podemos eliminar completamente, tenemos que intentar que tenga una buena calidad de vida y supervivencias muy prolongadas. De alguna forma, intentar cronificar la enfermedad. Esos son los objetivos que tenemos de cara al futuro.